De su sangre flamenca y maragana Florecieron sus cuatro cabales Que llenaron de gloria su mano Relumbrante igual que caiga Y con estos cuatro delantes Clavelitos de su pasión Se fue a carpar con el mundo adelante Con cuatro billones en su corazón Lucita y Enrique, Lobita y Manuela Juegan a las cuatro esquinas en el arma de Manuel Y es como repite de una castañuela Son las cuatro colombinas de Jardito Azucar Campanitas que se han desprendido De la torre de la vena Y lucero en su pecho prendido Su Luisa y Enrique, Lobita y Manuela Y lucero en su pecho prendido Su Luisa y Enrique, Lobita y Manuela Y en la soleada De mis noches y luna Busco los luceros de tus ojos verdes Y como una loca repito tu nombre Porque tengo miedo de tanto caliente Tengo que buscar la vida Con la cruz de tu traición Soy esa hoja caída Que a nadie da compasión Mi pelo negro Mi pelo negro Mi pelo Pa' que lo quiero cerrado Si ya no tengo el consuelo De la acera de tus manos Mi carne de flor Que me puede servir Si me atormenta la pena Porque lujo a veces batir Y este dolor Que me mueve Es una luz de traición Maldigo tus ojos duermen Ay, tus ojitos duermen Maldigo tus ojos Maldigo tu corazón Em a su corazón Maldigo tu corazón Maldigo tu corazón Maldigo tus ojos Gracias.